¿Qué tal un gusto? Que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Viva Marquelli desde la sala de reacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. Un frente frío y un sistema de alta presión han afectado al cerrado en las últimas horas, generando vientos nortes y temperaturas bajas. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que los vientos irán disminuyendo para lo que resta de este jueves, pero que las temperaturas bajas se mantendrán durante el viernes y el sábado. Protección Civil alertó sobre una probabilidad de caídas de árboles y vallas publicitarias de mediano tamaño en la zona metropolitana de San Salvador y la zona alta de Santa Ana. Y el primer grupo de salvadoreños que realizará trabajos agrícolas como parte del programa de visas temporales del gobierno salvadoreño suscribió con Estados Unidos, partió hacia el país norteamericano este jueves. Un total de 50 personas viajaron hacia el estado de Mississippi, donde se incorporarán a diferentes fábricas agrícolas para iniciar sus jornadas. El ministro de Trabajo, Orlando Castro, informó que este nunca forma parte de una prueba piloto que comprende el envío entre 150 y 200 personas solo en diciembre del 2019. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, pidió este jueves prorrogar la compensación a empresarios de transporte público por seis meses más para presentar posteriormente una propuesta de mejora del servicio, reducción de la emisión de gases y tecnología que asegure que las comunidades estén en circulación. Entre las propuestas del gobierno están colocando dispositivos EPS para comprobar que las comunidades efectivamente hacen su recorrido, incorporar revisiones técnicas y reducir las emisiones de gases tóxicos. De no cumplir con los estándares, el subsidio se eliminaría para el segundo semestre del 2020. Ayer el presidente de la República, Lali Boquera, aseguró que si los empresarios amenazan con aumentar la tarifa al pasaje, el gobierno decomisaría las unidades de transporte colectivo. La asamblea legislativa aprobó la ley de gestión integral de residuos y comenta al reciclaje que garantiza que las municipalidades dacen la recolección de basura con cargos diferenciados por volumen y tipo de residuos. Esto se traduce en que todas las personas que se dedican a la recolección de desechos podrán comprarlos directamente a las 262 alcaldías del país. Además, la ley exige al Ministerio de Educación que implemente contenidos en todos los niveles de estudio sobre el manejo correcto de desechos sólidos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre.